Hola, aquí estamos de nuevo con mis amigos Memo y Cristian que me colaboran porque yo soy absolutamente analfabeta en estas materias y ellos han sido mis angelitos de la guarda para poder comunicarme con ustedes que me interesa tanto mantener este vínculo de paso aprovecho de saludar a los que constituían la cofradía de los días miércoles, a los que me siguen en la radio El Conquistador, aquí estamos. Vamos a abordar el tema de la Araucanía y yo lo voy a abordar sin ningún sesgo político porque yo hace algunos años fui a dar unas charlas de muco y conocí a personas que habían creado una ONG que se llama Paz en la Araucanía y ahí yo quedé conectado con una señora muy encantadora que no la voy a nombrar para que no la vayan a ir a afunar ahora porque la Araucanía está en llamas, entonces me enteré de todos los conflictos de que ya se veían venir, esto fue hace cinco años atrás y ahora se han ido agregando nuevos fenómenos al tema de la Araucanía. Resulta que hay muchísimos, se gana mucha plata en la Araucanía cuidando a los a los productores madereros. Vino aquí un ex carabinero a un programa de la red y destapó, o sea, la Araucanía tiene múltiples complicaciones, es el lugar, entre comillas, más pobre de Chile, pero para eso es que es donde se gana más plata. Yo creo que urge y yo le hago un llamado a un senador de la república que se llama Francisco Buenchumilla, que él tiene la obligación moral de representar a su pueblo y sentarse a conversar con el gobierno. No puede usted, señor Buenchumilla, darle la espalda a su pueblo y darle la espalda al pueblo al cual también pertenece usted, configurado entre comillas por los huincas. Eso se llama traición y el mismo epíteto y la misma demanda la hago al senador Quintana, que hizo su carrera allá en la Araucanía. No sean indiferentes, la gente del pueblo mapuche, tanto los que son opositores al establishment político chileno como los mapuches que se han integrado con los huincas están sufriendo. Está todo este tema de la infiltración de malvivientes extranjeros, está el tema de la producción de drogas dentro de la Araucanía. Urge enfrentar este tema, de modo que yo le pido urgentemente, en primer lugar, al gobierno deshacerse el señor Barra, que no se la pudo con los estadios, menos se las va a poder con la Araucanía. No le tome el pelo, señor Piñera, a la gente de la Araucanía poniendo a una persona con el perfil del señor Barra. Y conste que hoy día no tengo ganas de decir cómo lo encuentro. Urge sentarse a dialogar, no a los traidores. Todos cabemos bajo el cielo de Chile. Y la Araucanía fue, en mi época, cuando yo era pequeña y adolescente, la Araucanía nos hacía comer a los chilenos, ahí se producía el trigo. La Araucanía era famosa, era un lugar respetadísimo. Y miren lo que se ha transformado por las malas políticas, por los sesgos políticos, por la ideologización. Pensemos en los seres humanos que viven en la Araucanía. Por favor, yo le pido, le ruego, insto al señor Buenchumilla para que por favor se sienta a dialogar con quien tengan que dialogar y que se incluyan todos, todas las personas de buena voluntad. Yo conocí en un viaje que hice a la Araucanía a un caballero, papá de un abogado que había sido intendente en el gobierno de Allende, un socialista de toda su vida que tenía que tener un destacamento a carabineros cuidándole su predio porque lo aliaban tupido y parejo. Me mostró con lágrimas en los ojos, en la pieza donde duermen sus nietos cuando venían. ¿Quieren que les cuente una cosa, querido amigo? Tenían hoyos hechos por las balas que disparaban la gente, la gente, el Walmapu parece de Pidima. Y qué paradoja. Pidima significa, significa Mapugungún, perdón. Vuelva cuando quieras. ¿Quién va a querer volver a un lugar donde te balean las ventanas? Entonces, el tema de la Araucanía no aguanta un minuto más. Todos tenemos del espacio en que nos encontremos a hacer votos porque hay un diálogo fructífero, abierto, sin cegos políticos. Ahí yo le hago un llamado a Felipe Kast, con el que trabajé en la Radio El Conquistador, el senador por allá. Todos, despréndanse de sus posiciones políticas y lleguemos a un acuerdo de pacificación verdadera en la Araucanía. La situación no da para más. Gracias. 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 Gracias.